novena en honor a nuestra señora del pilar noveno día maría maestra para aprender a amar por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial virgen santa del pilar aumenta nuestra fe consolida nuestra esperanza aviva nuestra caridad socorre a los que padecen desgracias a los que sufren soledad hambre o falta de trabajo fortalece a los débiles en la fe fomenta a los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a dios asiste maternalmente o maría a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad amén lectura bíblica del noveno día por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto colosenses 3 14 maría maestra sobre todo del amor de jesús si en algo ella ha sido maestra ha sido en el amor por eso si el amor es lo único que nos va a salvar vayamos alegres a esa escuela donde hay una maestra sublime excelsa en el arte precisamente de amar ninguna criatura ha amado tanto y nos ama como ella porque es nuestra madre por lo tanto ella es la persona que mejor nos puede enseñar a nosotros a amar la virgen del pilar protege a todos sus hijos que se acercan a ella con fe con su maternal presencia quiere restaurar todo de nosotros no sólo lo corpóreo sino también nuestro amor a dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final o dios todopoderoso y eterno que nos has dado un amparo celestial por medio de la gloriosa madre de tu hijo concédenos ser protegidos con el auxilio constante de la virgen maría a quien veneramos con la especial advocación del pilar por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén